Yo vengo de un departamento, el departamento del Bichada, donde el acceso a la educación realmente es muy difícil, entonces el PEAMA posibilitó el ingreso. Del PEAMA me enteré a través de un profesor, en el momento en el que nos encontrábamos en el colegio, pues él nos informó de que había un programa en la Universidad Nacional que iba a iniciar, muy nuevo, que podíamos tener la posibilidad de acceder a la educación superior. Primero, enterarnos de que podíamos acceder era una posibilidad, fue algo muy gratificante. Y segundo, conocer el resultado de que hemos pasado a la Universidad Nacional en ese instante a través del PEAMA, pues termina siendo una gran victoria. Realmente la única persona que había podido ir a la universidad de mi familia es una de mis días y de ahí en adelante pues nadie había podido acceder a la educación superior. Yo me entero y realmente es un tema muy motivante, inclusive a nivel familiar, porque es la posibilidad de ir, digamos, a la universidad, de acceder a un espacio que para muchas familias y sobre todo en algunos entornos socioculturales, pues se torna muy difícil. Creo que la educación superior nos abre muchas más posibilidades. Significa abrir, abrir puertas para poder proyectar muchas otras cosas de forma individual y de forma colectiva. Pues para mí, para mi familia, para mi entorno, para mi país. Bueno, lo más gratificante para mí de haber salido a la Universidad Nacional es primero todo lo que significa la Universidad Nacional para el país de forma histórica. Creo que es un legado inmenso. Por la Universidad Nacional han pasado grandes personalidades del país en el ámbito político, económico, investigativo, social. Ser egresado de la mejor universidad del país creo que es un orgullo y una responsabilidad también porque es mantener el legado que históricamente tiene la universidad de servir a la sociedad y de servir al país. Y el PEAMA lo que me ha significado es esa posibilidad, esa posibilidad de poder seguir teniendo sueños y de poder construir muchas cosas, no solamente en el ámbito individual y familiar, sino en el ámbito colectivo a nivel de mi país, de mi región, de mi departamento. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación Proyecto Cultural y Escritivo de Nación